Sí, buenos días a todos los amigos de Garra Deportiva y Tiempo Juego. Hoy, domingo 19 de septiembre, nos encontramos siguiendo con la información del torneo de la Liga CAF desde el campo sintético del Macho Gol aquí en la victoria. Y nos encontramos con el primer partido, Miguel, la categoría 2011 entre las escuadras del JJ Chero de Lambayeque y Semillero Samán de Pomalca. Van exactamente siete minutos del primer tiempo y van cero a cero un partido muy animoso, Miguel, con las escuadras que quieren ganar este partido y vamos a estar con las imágenes de este partido, Miguel. Así es, Carlos, nos encontramos aquí, como tú mismo dices, en el Macho Gol y viéndolo en el partido, entre las categorías de JJ Chero con el cuadra de Samán de Pomalca. Esperemos a ver cómo nos va hasta el momento, van cero a cero y vamos a estar con las imágenes. Esperemos a ver cómo se viene realizando, ya que en la cancha número uno dieron un wall cover. Por el tema dice que hay algunos equipos que están participando en diferentes torneos simultáneos y el tema es que están jugándose ya las finales y por eso es el tema de no la presentación de estos equipos. Pero lamentablemente es un poco que empañe el campeonato tan bien que se venía realizando el torneo de la liga acá, pero lamentablemente recién hoy día, hace cinco minutos, siete, ocho minutos, empezó el primer partido acá, entre las escuadras de JJ Chero, categoría 2011, y el semillero Samán de Pomalca. Y las dejamos con las imágenes para hacer las coordinaciones correspondientes, porque no tenemos ni el fixture, no tenemos ni la planilla de juego, ¿no? Así es, Carlos, y esta mañana nos acompaña un radiante sol, que salió muy temprano, ¿no? Aquí en la ciudad de Chiclayo salió muy temprano el astro sol y esperamos saber cómo viene en el transcurso del día, ¿no? Está muy caluroso. Vamos a estar con todas las transmisiones de los encuentros de Alex Azcuy, que juega con el gol, un gol, Miguel, del semillero Samán, del jugador número 9, 1-0 le gana al JJ Chero, aproximadamente ocho minutos del primer tiempo. Vamos a estar con las transmisiones de la categoría 2011 y 2012 de la Academia Alex Azcuy, de la Academia JP de Mochumil, Real Barcelona también, Miguel, y por ahí de repente cualquier otro partido más interesante, ¿no? Y los dejamos con las imágenes. Así es. ¡Ojo, cabe recalcar que este partido, este partido que juega JJ y Semillero Samán ha sido adelantado Miguel, adelantado por el tema de los equipos y ha sido adelantado, este partido estaba programado para las 10 y 45 de la mañana pero como nos dice el organizador Beto Santa Cruz, ha sido adelantado porque después viene Sport JJ con el San Francis que debería estar jugando ahorita pero por temas de movilización más que todo, porque vemos que equipos vienen de diferentes partes de los distritos del departamento de Lambayeque más que todo, todo eso ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! A todos los que se conectan a la transmisión les pedimos de que compartan la transmisión para que más personas se enteren de que ya empezamos con la transmisión del torneo de la Liga CAC específicamente en el campo sintético del Macho Gol a todos los que se están integrando a la transmisión lamentablemente este primer partido del día simplemente estamos con las imágenes por el tema de que no tenemos la planilla de juego de los dos equipos y para no estar adivinando los nombres de los jugadores es mejor simplemente les pasamos las imágenes pero ya para los próximos partidos estaremos con la transmisión completa muchachos compartan la transmisión y para que tengamos y se dé a conocer todo este campeonato ya vamos por la cuarta fecha ahorita les digo que Semillero Samán gana por un tanto a cero al JJ de Lambayeque que no es los que hicieron? ¿Qué dice? Acabó el primer tiempo amigos 1-0 gana Semillero Samán Al JJ Chero de Lambayeque Muchachos ¿No? Como le dicen ¿No? Compartan la transmisión para que más personas Se enteren que ya empezamos con la transmisión Del campeonato de la Liga CAC En el macho gol Específicamente en el distrito de la Victoria ¿No? Y esperemos también este Su colaboración para poder transmitir El día de ayer se nos fue muy difícil por el tema de los De los gastos de internet Movilización Lamentablemente no podemos transmitir La fecha de la Liga CAC De Fútbol 11 que prácticamente se viene jugando En el colegio Santo Torillo de Moro Esperemos que para la próxima semana Podemos contar con el apoyo necesario Para poder seguir transmitiendo Estos grandes partidos Y podemos descubrir nuevos talentos Más que todo para todo el departamento de Lambayeque La tercera memoria La tercera memoria ALLES Y aquí se han convertido en el proyecto No les muestras No es que lo sombra Son los talentos Que son todos los talentos Que son todos los talentos Y en el campo número dos Tiene transición Tiene transición Tiene transición Tiene transición Gracias. 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 Golazo. Golazo, señores y señores. Un gran gol de este arquero, del semillero Saman, el arquero con un soberbio derechazo. Pone el uno, el dos a cero para el representativo Saman. Un gran gol Miguel, ¿no? Sí, Carlos, vimos que le pegó bien a la pelota. Es uno de los pocos niños que le pega bien a la pelota, Carlos. Y nada, va ganando el semillero Saman por dos tantos a cero. Creo que sorprendió y la puso, como se dice, donde ha seguido las arañas, ¿no? Ahí le pegó bien este arquero del semillero Saman. Y vemos que tiene buena técnica para pegarle a la pelota, Carlos, ¿ah? Sí. La pudo elevar bien y le salió un golazo, como se dice. Como andan los canes del fútbol, ¿no? Abajo y dirigido con el pie, sale a donde tú quieres poner la pelota. Y eso es lo que hizo el guardameta, el semillero Saman de Pomalca, ¿no? Desprende. Os Estreo. Agooj, los Estreo. Estreo. Una gran atajada Una gran atajada de este arquerito Que para mí ya está siendo El mejor jugador del campo Por más que va ganando el temillero Samán Pero este arquero está sacando dos pelotas Que hayan podido hacer gol ¡Pégalo! 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 Del JJ Chero Camiseta número 10 Y logro distinguir a lo lejos El 7 me hacen la corrección JJ Chero 1 Deportivo Semillero Samán de Momelcas 2 Gol del arquero Gol del arquero Un buen gol Ya le agarró la técnica de patear de larga distancia Y este arquero pone el 3 tantos a 1 Para el semillero Samán Dos goles del arquero Dos goles del arquero y de muy buena factura Así es Carlos, como yo repito Este es el chico que le sabe pegar bien a la pelota Con el borde externo del pie Me mete el chanfle como se dice Y ahí estamos cantando el tercer gol De este buen arquero Carlos Y creo que el JJ va a seguir avanzando Para seguir descontando No tiene un saque de gol Y ya se formó el muro de contención Del semillero Samán Y esperamos saber cómo viene Gol Gol Miguel Vemos un gran partido Un gran partido Del número 18 Del número 18 Tres tantos a 2 Ahorita va de vuelta el arquero Quiere de vuelta alargar la distancia Entre semillero Samán y JJ Chero Ahora sí ya no Ahora sí ya no Le salió muy bajo el disparo Tres tantos a 2 Semillero Samán y JJ Se ve bien Un poco nervioso el entrenador Juan Chero Carlos Pueden empatar 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 ¡Suscríbete! Saludos a la señora Anasaira Jaramillo Urupeque Saludos desde la tierra de la doble fe Un fuerte saludo señora Que nos siguen la transmisión ¡Suscríbete al canal! Creo que en la cancha número 1 se dio el inicio Miguel del encuentro entre Cantolao y la Farranafe en breves instantes daremos también con las imágenes de este partido porque por cuestión como se dice coordinativa no tenemos los listines pues no esperemos de que para los próximos partidos ya podemos tener y regularizar todo eso para empezar con la tradición creo que ahí están jugando la categoría Miguel si no me equivoco 2009 gol de la del Semillero Saman cuatro tantos a dos gana el Semillero Saman al JJ Chero lamentablemente no que no me equivoco en el momento 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 estamos gritando los goles amiguitas estamos gritando los goles y 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 gol gol del semillero la camiseta número 10 pone el 5 tantos semillero jamán 5 JJ Chero 2 gol 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 del JJ Chero camiseta número 7 depone el 5 a 3 3 para JJ Chero 5 para semillero y ahora va el arquero también que ha hecho dos goles de buena factura ahora va por su tercer gol 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 taxpayers gol En la cancha número uno Cantolao uno La hobby de Ferrañafe cero Informando simultáneamente con los Marcadores de los diferentes partidos Ya vamos a empezar con la transmisión Correspondiente Para que todos nuestros seguidores se deleiten Con los grandes partidos que hay En esta fiesta de campeonato de menores Del fútbol de menores que tanto Apasionan a los padres y a los hinchas De cada escuela ¡Arriba! 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 ¡Fuera, fuera, baja, baja! ¡Fuera, baja, baja! Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión, lo que les decimos, compartan la transmisión. Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión, lo que les decimos, compartan la transmisión, lo que les decimos, compartan la transmisión. Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión, lo que les decimos, compartan la transmisión. ¡Fuera, baja, baja, baja! Finalizó el encuentro entre las escuadras de Semillero Saman y JJ Chero de Lambayeque. Semillero Saman de Pomalca y JJ Chero de Lambayeque, quedando el marcador final. 5 para de Pusemiero, Samán de Pomalca 3 lamentablemente para JJ Chero de Lambayeque, ¿no?